¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo a mostrarles el calendario del 2018 edición especial de Buffy la Casa Vampiros Por su 20 aniversario, ya que la serie se estrenó en el 97 Ahí está, ahí podemos ver la portada Cabe mencionar de que los recortes no me gustaron para nada Creo que yo pude haber hecho mejor los recortes Ahí pueden ver algunos acabados muy mal hechos Pero pues bueno, ni modo Lo bueno es que esto va a desaparecer cuando se ponga así Y ahí podemos ver a todos los personajes que conforman la serie Universe Aquí de este lado podemos ver todas las portadas respectivas de cada mes Ahí está Cuando abrí esto pensé que habría como una especie de cómic Pero no, me di cuenta que el arte es basado en el cómic Y bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes de cada mes Bueno, abriendo aquí podemos ver los cuatro meses faltantes del 2017 También aquí podemos ver algunas fechas que se celebran allá en Estados Unidos El día de gracias Continuando a la siguiente página podemos ver el primer mes que es enero Y va dedicado a Jais, el vigilante de Buffy la caza vampiros Con algunas imágenes, ahí están Muy representativas por el personaje El siguiente mes sería para Spike Y con sus respectivas imágenes también Y ahí podemos verlo en el cómic Febrero Siguiente sería Buffy Ahí están las tres imágenes Que está ahí junto con Rayleigh Y la robot Buffy robot Y el respectivo mes de marzo Continuamos con Abril Y le corresponde a Don La hermana de Buffy Bueno, es la llave Una fuerza mística Abril Y ahí están los de la pandilla Siguiente sería Mayo Y le correspondería a Xander Ahí están las imágenes Ahí podemos ver a Willow Vampiro Me gusta mucho este episodio Es genial Ahí observamos que Xander perdió el ojo en la última temporada Dando vuelta a la página Está la pandilla completa Está en el mes de junio Ahí están Cordelia Chase Y ahí está Spike Y Buffy El siguiente mes sería Tara Para el mes de julio Ahí está Podemos ver aquí a Fe A Willow Y a Buffy Y las imágenes Y las imágenes Para el siguiente mes sería Agosto Buffy nuevamente Nada más que esta es de la séptima temporada Y unas imágenes Y la imagen De verdad que las imágenes del cómic me parecen geniales Ahí está Willow para en el mes de septiembre Con sus respectivas imágenes Este episodio es genial También este de la quinta temporada De hecho la quinta temporada es mi favorita Ahí están las imágenes Cabe aclarar que las imágenes que utilizaron para en este lado de cada mes Que se puede ver aquí Es del cómic Y el cómic no lo he leído Siguiente es el mes de octubre Y le tocó a Riley Ahí está Adam El villano de la cuarta temporada Siguiente es noviembre Y vemos a Oz Las imágenes no son para el personaje de Oz Aquí podemos ver a los villanos de la sexta temporada La pandilla Y a un demonio Que no recuerdo en qué episodio apareció Y ahí está Buffy Y para en el mes de diciembre Está la pareja Ángel y Buffy Que esta imagen es de la segunda temporada Y ahí está este ángel Que estas imágenes las utilizaron de la séptima temporada El último episodio Diciembre Y ahí está Spike Y ya para finalizar pues podemos ver lo de atrás Que ya se los enseñé Y sí Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho esta revisión Del calendario de Buffy la Casa Vampiros Edición de 20 aniversario Cabe mencionar que este calendario lo compré a finales de agosto Así que no he roto mi promesa de comprar películas hasta diciembre O cosas así Déjenme en los comentarios Ustedes también van a comprar un calendario para el 2018 De qué temática De su serie favorita De su película De qué Déjenme en los comentarios No olviden suscribirse a mi canal para más videos Y seguirme en mis redes sociales Que están a la próxima en la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!